Música Del Congreso Europeo 2019, espero dos publicaciones importantes. Una es la publicación de las guías de lípidos de la europea, porque creo que van a cambiar mucho los objetivos de LDL en muchos grupos de pacientes y probablemente la aproximación terapéutica a ellos sea bastante más agresiva que la que tenemos ahora, incluyendo también la agresividad, si se puede decir de alguna forma, en la modificación del estilo de vida, que yo creo que se va a incorporar mucho de prevención en este tema. Y también, como yo creo que casi todos los cardiólogos, esperamos la publicación del estudio Paragon para ver si por fin tenemos un resultado positivo en un tratamiento farmacológico en la insuficiencia cardíaca con fracción de adhesión preservada. Música 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 Música